Ante la precaria seguridad y en apoyo a la Policía Nacional haitiana, según confirmaron este lunes las autoridades canadienses, el avión proporcionará información, vigilancia y reconocimiento para reforzar los esfuerzos para restablecer y mantener la paz y la seguridad para la población de Haití, explicó el Ministro de Defensa de Canadá en un comunicado. Consultadas por la agencia EFE, las autoridades canadienses no detallaron cuál será la duración de la operación del CP-140 Aurora y se limitaron a señalar que se mantendrá en Haití durante días. La Ministra de Defensa de Canadá, Anita Anand, declaró que el despliegue del avión de patrulla canadiense fortalecerá los esfuerzos para luchar contra actos criminales de violencia y establecer las condiciones necesarias para un futuro pacífico y próspero. Hasta aquí la información. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabes qué pasa cuando das vuelta a la palabra Jujuy? Vení, dale la vuelta a Jujuy. 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 Soy el sol, sol de verano. Traigo alegría y emoción. Llevo a tu casa diversión. Miletas. Sol de verano Un 2023 para refrescarte con tu música preferida Onda Latina, AM1010 Destapá el ver éxitos Y ponele más canciones a tus días Mucho calor Vos no te muevas Todo lo que querés hacer lo hacemos nosotros por vos Facebook AM1010 Onda Latina Twitter Radio AM1010 Instagram AM1010 Onda Latina Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidente de tránsito Familia y laboral Avenida Corrientes 1296 Quinto piso Oficina 56 Teléfono 4381 0519 4382 1049 Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario La tarde noche está en plenitud Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo Con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental De la canción de los primeros amores de Luis Raúl Calvo Con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires, ciudad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches Nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina Con generación abierta en radio Vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero Como de costumbre, nuestros teléfonos 4372-2841 4372-3061 Nuestra forma de comunicación a través del Facebook de Generación Abierta A través del canal Generación Abierta en Youtube Y a través de nuestra página www.generacionabierta.com.ar ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes Nuestros oyentes, una alegría compartir un nuevo programa de Generación Abierta en radio Agradeciendo también todos los mensajes que hemos recibido Justamente por recorrer diferentes barrios ¿Cómo le gusta a la gente el tema de los barrios? Porque claro, está tan afincado a un tema personal A la infancia, a la adolescencia Al pasado, al tema de los barrios Porque uno a lo mejor, no es mi caso Pero de pronto alguien ya de adulto está viviendo en un lugar Que no es el lugar de sus orígenes Pero escuchar a ese barrio que de pronto lo cobijó en los primeros años Genera algo Así es, la verdad que sí Nostalgia a veces, alegría, recuerdos, olores, sentimientos Genera muchas cosas Y también ayuda a pensar, ¿no es cierto? Ayuda a pensar quiénes fueron los referentes del barrio Quiénes son esos referentes que están nombrando las calles O sea que tiene mucho sentido hacia la memoria Hacia la reflexión, hacia la historia Sí, lo decíamos justamente la semana pasada, ¿no? Como el tema de la idiosincrasia El tema de ese pasado que decís vos, ¿no? Que a veces está tenido de cierta nostalgia Pero también de cierta alegría por las cosas vividas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en plena época de carnavales, ¿no? Que se vienen Así es, y que bueno, muchos ya están con todos los festejos, ¿no es cierto? Bueno, ya lo decía Y organizaciones Y organizaciones De lo decía también Piazola, ¿no? Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo Vos sabés que se inauguró el Festival Poesía allá En el día 3 de febrero Se va a seguir desarrollando hasta el 12 de febrero En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525 Y en Casa Patria Grande, Carlos Pellegrine 1289 Y por ejemplo, ayer domingo Estuvo nuestro querido amigo, destacado poeta Luis Benítez Justamente en el Centro Cultural Borges A las 17 horas en la Biblioteca de Luan La coordinación estuvo a cargo de Viviana Rosenwitt y Palabra Brava Y Luis estuvo leyendo poemas de los libros editados por Palabra Brava Nadie sabe dónde estuvimos, precisamente de Benítez Antífonas, Amor se fue Apuntes sobre el Profes de Enrique Butti Las razones del Arminio de Néstor Fenoglio Tiene Cuerpo el Silencio de Lucía Carmona Y Poesía Reunida 1986-2022 De Rosita Escalada Salvo Hubo una Hubo y sigue habiendo Una nutrida actividad En este evento Que ya se viene desarrollando hace unos años Y aquellos que estén interesados pueden ingresar a Vamos a ver acá que tenemos La dirección Sí, tenemos la dirección que es www.csk.gov.ar Ahí está la agenda De las actividades De todas las actividades Para aquellos que quieran concurrir en los días subsiguientes Maravilloso Bueno, como dijimos, la Ciudad de Buenos Aires Tienen ese qué sé yo Y un montón de actividades Como esas culturales Y como la que va a haber en Gala Lírica Show En Casablanca Nosotros tuvimos, la verdad La oportunidad de tener acá A la artista A la pianista, Ana Y desde el lunes 6 de febrero Y todos los lunes A las 20 y 30 horas El mejor show lírico De Buenos Aires Cena en pleno San Telmo Altamente recomendable Realmente magnífico Así es La verdad que sí Decir que No No fue Ana que vino Pero bueno Ana es quien representa al lugar Lo podés hacer reservando Y enviando Y enviando Whatsapp A Ana 1149756123 O a Reinaldo 1158121133 Nos dice Las mejores voces líricas del país Músicos en vivo Y un gran despliegue De vestuario veneciano Un reportorio alegre y conocido Para disfrutar juntos Con un toque de fina humor Va al cárcel 668 Estacionamiento al lado El menú y tapeo Más tapeo Así que pueden averiguar O si no por Instagram Arroba Galalirica Shows Y ver Lo que pueden Digamos Como reservar Realmente si no fueron Es imperdible También tenemos otras actividades ¿No es cierto? Que nos van llegando Y que Recomendamos Porque sabemos Quienes las hacen Y Y conocemos realmente Las trayectorias Por ejemplo Desde Julieta Mazó Este martes que viene El 14 de febrero Con pareja, con amigos Solas, solas Reservate Día de San Valentín Martes 14 de febrero 20 y 30 horas Una especie de café concert Música, poesía En historias Una especie Del día de San Valentín Dice Vamos a vivirlo Entre poemas De Pablo Neruda Oliverio Girondo García Lorca Jorge Luis Borges Y otros poetas A veces leo muy rápido No se quien me apura Luis Pero bueno Nadie Nadie Por eso Vamos a compartir Letras de tangos Dichas Como poemas Boleros Canciones clásicas De rock nacional Y la historia de amor Contada de quien quiera participar En la voz De Julieta Mazó Poeta y performance A la musicalización De Charlie Rossi La propuesta Es pasar un momento Diferente Arte y disfrute Este jueves Este 14 de febrero Reservas Durante los fines De semana Es un paseo De muchas familias Que buscan disfrutar Al aire libre Disfrutar del sol Los árboles Los juegos La calecita Y mucho más ¿Cómo llegar al parque Saavedra? El parque se encuentra Entre las calles Pinto Avenida García del Río Virela Y Avenida Melián Pueden llegar En colectivo Con las líneas 19, 29, 76, 130 y 184 En tren Con la línea Mitre Estación Saavedra De ahí tienen que caminar 6 cuadras Subte Con la línea De bajar Estación Congreso Tucumán Y caminar Un poquito más Ahí hay que caminar 20 cuadras También puede ser En auto Los mejores accesos Son desde la avenida Cabildo Por la avenida García del Río Desde la avenida General Paz Por la avenida Melián Salida en el Shopping Dot ¿Qué decir de Parque Saavedra Nora? A ver cómo Contame Porque yo he paseado Y bueno Cada día me parece Que está más lindo También tengo recuerdos También En pleno corazón Del barrio Se encuentra el parque Que lleva el mismo nombre Y es uno de los parques Más antiguos De la ciudad El espacio verde Es el preferido Por las familias Que llegan cada fin de semana Acompañados Del mate Y galletitas De los chicos Que se divierten En los juegos infantiles O en la calecita También los deportistas Que hacen actividad física O los jóvenes Que se juntan Con sus amigos Todos tienen lugar En el parque Saavedra Pero también Se destaca La feria Que durante los fines De semana Venden artesanía Ropa Alimentos Y las cosas Menos imaginables Entre las actividades Preferidas Se encuentran Los paseos En bicicleta Y en los días De brisa Tienen lugar La remontada De barriletes Y cometas Durante los fines De semana Se realizan Muchas actividades Para chicos Y se presentan Show Y espectáculos Callejeros Así que bueno Tenemos una nutrida Actividad Como decimos Está la calecita Juegos infantiles Arboleda y parque Feria Actividades Y espectáculos Callejeros Hay un sector Para perros También Mirá que bárbaro Hay una cancha De buchas Mesas Y aparatos Para ejercicio físico Maravilloso Bueno Ya sabemos También decir Que ya Se están abriendo Los cafés literarios Algunos cafés literarios Por ejemplo Umbral literario Que va a estar En el bar De la poesía En febrero Digo ya El día El día 15 Miércoles 15 Umbral literario A las 18 y 30 En la calle Calle Chile 502 Primer piso Ese mismo día También a las 19 horas Se va a realizar Una misa Por el fallecimiento De Cayetano Zamborain En Ascuénaga Y Bartolomé Mitre En homenaje Recordando Bueno Acompañando Decir que El fallecimiento De Cayetano Zamborain Es una pérdida Muy grande Por un lado Bueno En lo personal Como amigo Que fui durante Muchos años Lo conozco A Cayetano De la década En el 80 Nos conocimos Allá por el 85 86 En el espacio Informal Que coordinaba Osvaldo Moro En el conventillo Varela 60 En pleno barrio De Flores Compartimos ahí Un espacio De poesía También estaba Recuerdo Eugenia Mugnaño Una querida poeta Que vive en España A quien también Conocí en ese lugar Y luego Cuando nació Generación Abierta Al poco tiempo Surge La La iniciativa De fundar La asociación De poetas argentinos Que conforma Cayetano Zamborain Como creador Como artífice Y que bueno A lo largo de los años Después ha tenido Otros presidentes Como Silvia Pastrana Actualmente Como Luis Ferrero Pero lo que es Indudable Es que Para Cayetano Apoa era la vida ¿No? Dejaba todo En Apoa Y eso se Trasuntaba En los pares En todos nosotros Ese deseo Ferviente Por Difundir poesía Y por difundir Sobre todo Poesía de los otros Porque él también Era poeta Yo tengo El primer libro De él Y bueno Hay otro libro En danza Que esperemos Que ahora Pueda llegar A publicarse Que sería una forma Seguramente que sí Sería una forma También de empezar A reivindicar Ya no al gestor cultural Que fue Cayetano Sino al poeta ¿No es cierto? Es cierto Y esta asociación De poetas argentinos Que está conformada Por muchos socios De diversas partes Del país La gran mayoría De ellos Fueron Anoticiados Justamente Por Cayetano Quien Siempre se tomaba El trabajo De hablar Por teléfono O bueno En aquellos años Noventa Mandando cartas Y ya Ahora En este siglo Veintiuno A partir de internet ¿No? Pero Bueno Una pérdida Era muy importante Decía De lo afectivo De la amistad Así que Bueno A partir de ahora Vuelvo a reiterar Es el momento De empezar A tratar De difundir La poesía ¿No es cierto? De Cayetano Que es una poesía Muy valiosa Muy reflexiva En los últimos años Él no leía Por problemas De salud Y justamente Habíamos quedado Que este año Por problemas De vista Más que nada ¿No? De salud Sí, de vista Habíamos quedado En que íbamos a leer Los poemas De él Bueno Quedó Quedó ahí Como una deuda Hay otras actividades ¿No es cierto? Bueno Cayetano Lo vamos a traer En varios programas Justamente Nos resulta Muy difícil Hablar en estos momentos De él Porque bueno Su muerte Fue repentina Sí, aparte Habíamos estado Disfrutando De una hermosa cena Con toda poa En diciembre ¿No? Exactamente Entonces Bueno La emoción En estos momentos Hace que De a poquito Lo vayamos trayendo A nuestros programas Con su música Y con Con su historia Es bueno decir También que Cayetano Junto con Con su compañera Teresa Casas Justamente Hacen un programa Acá en En esta radio En la M1010 Los días sábados El Buebo Alvanera Al mediodía Ahora va a estar Acompañando a Teresa Luis Ferrero Así es Y tenemos también El ecoparque De la ciudad de Buenos Aires ¿No es cierto Luis? Sí señora Que Allá habíamos comentado Que era el exológico Pero bueno Está Uno lo puede recorrer En las vacaciones Con los chicos El ingreso Es por Plaza Italia Y la salida Por Avenida Del Libertador La entrada Es gratuita Por eso también Lo traemos Porque Bueno Para que En estos momentos Que resulta difícil Pagar una entrada Podemos recorrerlo Con los chicos No hace falta Reservar El horario Es de miércoles A domingos Y feriados De 11 A 18 Horas Ahora si llueve No abre Porque bueno No se puede disfrutar Del parque Se encuentran Algunas cuestiones En construcción Por eso Algunos lugares No están abiertos Al público Si bien Están cerrados Todavía falta Para finalizar Las obras ¿No es cierto? La visita Se podrá hacer Por un sendero Peatonal Se puede ingresar Con alimentos No se permite El ingreso Con mascotas Ni bicicletas Y tenés también O sea Las visitas Hay opcionales Que son pagas Como visitas Guiadas especiales El carrusel La estación oceánica La dirección De ingreso Es avenida Las Heras Y Sarmiento Placitaria O por avenida Libertador Y avenida Sarmiento Muy bien Bueno Vamos a seguir Hablando De actividades Acá En la ciudad De Buenos Aires En el segmento Después Que tenemos De Diana Gaspar Con Muestras Que va a haber Durante este año Pero ahora Vamos a ir Al espacio musical Ricardo Héctor Reyes Salud En homenaje A nuestro querido amigo Que fundó este programa Con nosotros En el año 2007 Le mandamos Un enorme cariño A Dora Su mamá Y a Mari Su última compañera Sí Siempre presente Decíamos que Bueno Vamos a empezar Con música brasileña Me encanta Te gusta La música brasileña Así que bueno Vamos a pedirle a Fabricio Entonces De ir al espacio musical Ricardo Héctor Reyes Espacio musical Ricardo Héctor Reyes ¡Suscríbete! 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 Artes visuales Artes visuales Artes visuales Vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio Bueno Hoy les quiero comentar acerca de algunos eventos artísticos en instituciones culturales de arte específicamente específicamente de algunas muestras muy importantes que se anuncian para este año 2023 que empezó con mucha energía y así a seguir todo el año y les voy a contar acerca de la exhibición de algunas de estas muestras ¿no? en la que van a ver ustedes que nos vamos a encontrar con artistas nuestros grandes artistas de la historia del arte como por ejemplo una muestra de León Ferrari de Eduardo Sibori y de Alfredo Lito nada más y nada menos ya muy cerquita en el mes de marzo el mes próximo nos vamos a encontrar con una propuesta de artistas clásicos de la historia del arte ¿de qué se trata esto? se trata de una muestra de papeles antiguos dibujos de artistas italianos que la podrán visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes la misma costará con casi un centenar de obras que son del acervo del museo y esta muestra es muy importante porque en ella vamos a poder visibilizar la producción de importantes artistas destacados de la historia del arte europeo así que bueno ya comenzamos muy bien ¿no es cierto? además falta muy poco tiempo para encontrarnos con recurrencia una muestra de uno de nuestros grandes artistas de León Ferrari la que podremos visitar en el pabellón de exhibiciones temporarias esta muestra eh había sido pensada para el año 2020 bueno y que luego más tarde eh fue reprogramada para este 2023 dado que bueno ya sabemos todos que el año 2020 fue el año de la pandemia a nivel mundial y creo que a nivel mundial todos los seres humanos quedamos un poco como suspendidos ¿no? en un espacio atemporal así que bueno eh el 2021 de a poco sabemos que se fueron abriendo espacios el 2022 ya empezó con todo bueno y creo que este año eh es como que vamos a volver un poco a lo que fue aquel 2019 que bueno que tanto añoramos ¿no? digo 2019 porque fue el año que precede a la pandemia bueno retomando la muestra de León Ferrari una muestra que reflexiona acerca de las temáticas con que el artista se ha involucrado eh en sus producciones ¿no? temas que quizás eh fueron bocetados conceptualmente y eh prácticamente digamos objetualmente y conceptualmente eh entre los años sesenta y setenta pero que más tarde fueron repensados fueron practicados eh y formaron parte del relato de la obra de este artista eh seguramente en distintas instancias a lo largo de su trayectoria eh siempre con la visión crítica eh del del propio artista ¿no? que realmente es uno de nuestros grandes artistas del siglo XX que nos ha dejado una obra maravillosa muy polémica para algunos pero realmente esos grandes artistas eh que tiene nuestro país ¿no? y que cuenta con con semejante obra también podemos encontrar eh en esta muestra eh objetos videos escultura fotocopias dibujos eh digo esto porque es un poco este los soportes que que van a dar forma y contexto a la muestra que en breve también estaremos viendo y a mediados de año nos encontraremos con una muestra de Alfredo Lito la que se llamará Alfredo Lito una terca permanencia contará con la curaduría de María José Herrera y allí nos encontraremos con dibujos pintura y documentación eh del artista documentación que digamos se centra en una investigación y en la investigación producida por el mismo artista para narrar un poco la vida de la efinge ¿no? ese personaje sugerente y que oscila entre lo figurativo y lo abstracto realmente el panorama que se viene para este 2023 es muy interesante porque bueno a esto le tenemos que sumar las distintas muestras que podremos visitar en galerías en distintos museos eh eh las distintas convocatorias los salones ¿no? un año las ferias de arte también este un año de mucha producción artística los mismos talleres este artísticos que muchas veces abren sus puertas para que el público ¿no? el público de la vida cotidiana pueda también acercarse un poco al mundo del artista y por supuesto galerías y espacios alternativos de arte también ¿no? eh espacios digamos no institucionalizados por el mundo del arte se viene un año muy muy intenso yo al comienzo dije que también iba a ver una muestra muy interesante de Eduardo Sibori bueno eh a esa muestra me voy a referir en otro programa porque bueno me parece importante eh hablar un poco ¿no? de Eduardo Sibori y sobre todo de una obra ¿no? que revoluciona un poco ese contexto en el que él la muestra este en nuestra historia del arte argentino una obra muy especial que ya toda la audiencia seguro se imaginará pero en la que me quiero detener este más allá bueno de contar este acerca de esta futura muestra de este otro grande de nuestros artistas bueno y con estas expectativas tan buenas que nos invita a visitar este espacios de arte y a encontrarnos con las obras de las los y las artistas me despido hasta la próxima semana vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua renová el agua de tus mascotas cada dos o tres días juntos podemos prevenir el dengue más información en buenos aires.gob.ar barra dengue buenos aires ciudad seguimos acá en generación abierta en radio la m1010 onda latina hoy ha sido un día muy importante porque ha salido el fallo del asesinato de este muchacho Fernando Baezosa ¿no? exactamente hace ya tres años que ocurrió este lamentable hecho que nosotros lo trabajamos acá en el programa trabajamos todo el tema bueno angustioso de esta situación y también el tema de violencia de las barras ¿no? el tema de no poner la palabra y poner el golpe sí o el tema de salir a disfrutar y ese disfrute tiene que ver con con pelearse o con pegarle a otro ¿no? generalmente son barras que tratan de o pegarle a uno ¿no? son barras de a lo mejor cinco o seis personas y que tratan de agarrar a uno o a dos como mucho sabiendo que hay una diferencia numérica ¿no? no fue el caso este porque si bien hubo una pequeña escaramuza adentro del bar no pasó a mayores y lo que vino después por lo que dictó la justicia hoy ¿no? no fue una riña sino que fue un asesinato a man salva ¿no? sobre este muchacho lamentablemente sí la verdad que sí y bueno ahora habrá que ver porque bueno hay cinco reclusiones perpetua y tres de a quince años y tres a quince años pero como como va a casación puede ser confirmado puede ser a lo mejor rebatido en algunas situaciones ¿no? así es habrá que ver qué es lo que ocurre lo que sí como siempre decimos cuando tocamos y hablamos sobre el tema de la convivencia y el tema de la violencia es la necesidad urgente de que el estado nacional y que los diferentes estados provinciales de turno ¿no? de turno decimos traten de abordar esta problemática realmente como se merece porque desde la prevención desde la prevención porque sabemos que lamentablemente esto que pasó con Fernando sigue ocurriendo exactamente y no no se trabaja en no se los ve en los medios en tiktok en las escuelas ¿no? como un tema preocupante en afiches carteles como que pasa y se hace algo habitual y bueno hasta que hay alguien que muere como en este caso si pero hay gente que queda muy mal y no tampoco sale a la luz seguramente por miedo pensamos que es en educación uno de los lugares básicos aparte de aparte de las familias ¿no? porque las familias tienen mucho que ver en todo esto yo creo que el estado tiene una responsabilidad las instituciones que componen el estado también y como bien decís vos todos tienen que actuar ¿no? y los medios fundamentalmente que desde la propaganda política desde algún lugar ¿no? donde hablé acerca de estas situaciones de cómo prevenirse y en educación creo que ya desde chiquito desde que están en el jardín de infantes empezar a trabajar el tema este de los vínculos ¿no? y cuando son un poco más grandes y ya empieza a haber problemas en las escuelas con el otro que piensa diferente o que te mira mal que siempre estuvo esto de mirar mal estas falsas percepciones que a veces no tenían nada que ver nosotros lo abordamos desde la mediación y es necesario que bueno que vuelva a trabajarse esto de cómo resolver los conflictos ¿no? cómo resolverlos pacíficamente constructivamente y que hay otras formas de relacionarse con una barra que no es a través del conflicto sino a través de la alegría así es bueno del libro de Osvaldo Picardo 21 gramos ediciones en danza la mirada de Ulises no vuelve con Ulises a Héctor Freire las parcas de la escena inicial tejen y cortan sus hilos de repente desde el fondo miran a la cámara están ahí en tres rollos aún sin revelar son el esperado sentido de un siglo oíse en la oscuridad del cine algo que no entenderías bajo la luz la primera cosa que inventó Dios fue el viaje después fue la duda y el peso de la nostalgia por haber vivido ¿cuánto tiempo puede durar una mirada? cabe en ciudades desiertas metrallas y bombas a la espalda y los ríos casi detenidos arrastrando el peso del mármol lo hemos visto no vuelve con nosotros hay entonces alguien que cierra los ojos para ver de tan lejos todo lo que hemos amado bueno decir de osvaldo picardo aparte que es un querido amigo que nació mar de plata en 1955 escritor docente investigador universitario fue director de la editorial y de la universidad nacional de mar de plata y dirigió la revista la pecera hasta el año 2009 ha escrito apenas en el mundo 1988 poemas con tu altura 1989 letras en una esfera armilar perdón 1991 dejar sin ventanas la verdad 1993 poemas de quintiliano 1996 reeditado 1998 una complicidad que sobrevive 2001 mar de plata poema en 12 partes 2005 pasiones de la línea ediciones en danza 2008 cupé vida de poesía antología 2008 y mar de plata y otras ciudades y viajes en el año 2012 también publicó la antología primer mapa de la poesía argentina el noroeste en 2006 publicó antología personal de Joaquín Januzzi y en 2009 participó del libro mitografía su homenaje a Horacio Castillo ha realizado también trabajos de traducción y colaborado en catálogos para exposiciones y en revistas culturales del interior y del extranjero tales como la estafeta del viento de casa de américa españa cuadernos hispanoamericanos de la AESI España y hablar de poesía de buenos aires y el suplemento literario de tela entre otras distinciones ganó la beca instituto de cooperación iberoamericana de madrid para realizar estudios en poesía contemporánea el premio de poesía del fondo nacional de las artes el año 2000 el premio municipal funcina la creación literaria 2004 y el premio logo de mar 2005 de la fundación Toledo vamos a compartir otro poema de este hermoso libro 21 gramos como decías vos Nora de Osvaldo Picardo publicado por Ediciones en Danza algo antes lo que nada mayor puede concebirse no son sino algunos pocos los restos que el tiempo que todo lo arruina entrega a una insuperable perfección en Pompeya todavía se muestran dos cuerpos unidos haciendo el amor un día de agosto del año 79 parecen estar demorados en la absoluta coincidencia de la piedra el hueco que dejaron la carne y los huesos fue modelado en yeso una copia donde brazos y piernas bailan el latido final en el aire endurecido de pronto como una roca un río de lava y ante gases y cenizas ahogaron la sólida casa y el gemido había seguro tiempo para espantarse y correr sin suerte uno detrás del otro tan imposible es arrancar estos dos cuerpos de su largo abrazo como dejar de sentir el terrible placer que hay en su origen Osvaldo Picardo vamos a ir a otro tema musical y seguimos leyéndolo adelante Fabricio por favor Espacio Musical Ricardo Héctor Reyes un pasareno soltero polito no verla cantar no céu no ovinho que ele canta nos encanto a nós o povo da Bahia do interior até o Pelourinho e o povo e o povo que canta o malé africano da Bahia para o mar e o povo que canta para Nossa Senhora para ela nos guiar o povo cantar O povo canta o aléa o aléa o aléa La 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 Un niño cantando caranguejo fue la Le andé en el farol de amar La criança con cipicolade en mi Induídeo a mi un nace musa Y a Dona María que mora en la iglesia Siempre rezando amén Dona María Todo mi raché deseja a usted Povo contor Povo contor Povo contor Povo contor Povo contor Povo contor Passar em um soltero politão Vai lá cantar no Senhor do Bonfim E o povo que dança o bala é africano Da Bahia para o mar E a Dona María que mora en la iglesia Siempre rezando amén Dona María Todo mi raché deseja a usted O povo canta O povo canta O povo canta Muy bien, habíamos escuchado el tema Doña María en la voz de Yasmín El primer tema musical que escuchamos Se llama furtivo En la voz de Dana Maga Seguimos con Osvaldo Picardo Olvidamos la música En el viejo contestador automático Hasta una de esas cosas que ya no se usan llegó a atrapar Sin que uno se diera cuenta Sin que uno se diera cuenta El sonido 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 Picardo Picardo nos dice El sonido El sonido El sonido El sonido Andrés Gide Andrés Gide Ironizaba al respecto Cuando parafraseando a la Bruyer Afirmaba que todo está ya dicho Pero como nadie escucha Hay que volverlo a decir La poesía no escapó ni escapará A esta clase de ansiedades Que toman diversas actitudes Ante la tradición Tales como el parricidio literario El mañerismo oculto El oscuro plagio El triste ninguneo El ubico olvido La mutación posautótona O la viejísima parodia Tampoco esconderé Que al igual que en las ciencias Siempre una observación crítica Debe hacerse a favor o en contra De determinada hipótesis anterior No es extraño Que los nunca auténticos Catalogadores de la biblioteca De la literatura universal Antepongan y escondan Guarden y pierdan Suban y bajen volúmenes Autores, escuelas, movimientos y obras Pero en todo ello La búsqueda de respuestas Ha sido una búsqueda De lenguaje y experiencia Me interesa Dice Osvaldo Piscardo Destacar este aspecto intrínseco En los procedimientos Por los cuales Se da la interactuación De la poesía con la ciencia Como una forma de búsqueda Y también de encuentro Se trata de una manera particular De objetivar lo subjetivo Procediendo a contaminar Y expandir el lenguaje Hasta con lo no literario Entendiendo que la poesía Habla de todo lo que sucede Es algo que en el marco De una poesía de pensamiento Se observa lúcidamente Con sus variantes personales Y sus preocupaciones diferentes En conocidos poetas argentinos Como Alfredo Bairavé Arturo Álvarez Sosa Santiago Silvester Joaquín Januzzi Héctor Fraire Bruno de Benedetto O Graciela Cruz Entre muchos otros Tomaré para ejemplificar El caso de Bairavé Fallecido en 1991 Su poesía está llena De referencias a las ciencias Y la tecnología Abundan las palabras Y frases de física Biología Botánica Química Matemática Etcétera Es un ejemplo De un tipo de poesía Latinoamericana Para la que nada Del lenguaje Y la realidad Podía serle ajeno La poesía come de todo Decía Joaquín Januzzi Hablando de este mismo asunto Que probablemente Sea el asunto propio De la poesía contemporánea El poema Micrografía electrónica Logra incorporar Analógicamente El registro científico A la difícil Y compleja relación Entre escritura Y realidad Interesante Pará No termina El poema dice así Lleva una cápite Las cosas que allí Pará porque está muy chiquito Se vieron No se han visto En escritura Del Luis de Miranda Del año 1546 Dice así La micrografía electrónica Es un invento De la ciencia Una poética Donde el ojo Del físico Solo alcanza a ver En un tapiz De hilos Que se mueven Mágicas mariposas Tropicales Incrustadas En el arca En el arca Liluviana De los genes Un código De fantásticos Planetas De cristales Una mujer rubia En camisón Y también La energía De los sueños Esos relatos Espaciales De la pasión Que aparecen Con mujeres Inventadas Que envejecen Paulatinamente O genéticas Prehistorias En cadena Metáforas Microscópicas De la vida En ese ojo Que ahora ve La realidad Se vuelve Abstracta Y lo invisible Se hace original En la escritura El asombro Y el encanto Dice Picardo De un invento Tan inimaginable Como un microscopio Electrónico Que permite Visualizar Superficies A escalas Atómicas Inunda El poema E implícitamente Lo asocia Con la cita Del romance Elegíaco De Luis de Miranda La mirada Maravillada De las crónicas De India En las que La realidad Se habría Lo nunca visto Oído Ni escrito ¿Importa Que Miranda Se refiera A un hecho Famoso De antropofagia Durante la Colonización De Río De La Plata En absoluto Lo significativo Es que dice Literalmente La cita Y como lo dice Se trataría De una cita Descontextualizada O impropia De acuerdo A los manuales De retórica Pero funciona Porque logra Invadir Una lógica Contextualizadora Y transgrede Sus límites Circunstanciales Expande Y dispersa El sentido De lo histórico Bueno Luego continúa Muy muy interesante También este libro Repetimos Colgados Del lenguaje Poesía En la ciencia De Osvaldo Picardo Publicado por Editora Baltasara Para aquellos Que estén Interesados En tomar Contacto Con estas dos Obras De Osvaldo Picardo Bueno Tenemos Efemérides Históricas Sabes que El primero De febrero De 1937 En Banfield En la provincia De Buenos Aires Nacía el músico Que ideó Y fundó El grupo Le Luthiers Ese día Llegaba al mundo El maestro Gerardo Mazana Creció en un hogar Donde se escuchaba Música clásica A los 11 años Le pidió a su madre Profesora de piano Que le enseñara Ella le dio Sus primeras nociones Mientras Gerardo Aprendía Armonía Y composición Leyendo los libros De su casa En 1954 Culminó El secundario En el colegio Nacional Juan José De Urquiza Al año siguiente Ingresó En la carrera De arquitectura En 1958 Se inscribió En el coro Universitario De Ingeniería Donde conoció A Marcos Munchcock Jorge Marona Daniel Rabinovich Y Jorge Núñez Cortés Para el encuentro Coral De fines de 1963 Se presentó En el ensayo Con varias pelucas Y la partitura De Y Filio Del Pirata Una sátira Operística Perteneciente A las obras De fines Del siglo XIX Y con Michi Tronati Finalmente Estrenado En el encuentro De 1964 Fue una sensación Y sus intérpretes Recibieron Calurosos Aplausos Para el siguiente Año En Tucumán Más sana Se presentó Profesionalmente Profesionalmente Fundó Y Musi Chisti Integrado por Cortés Maradona Maradona Marona Mustoc Rabinovich Durán Pues Marini Yujem Presentando Migo Están Todos Lados Presentando La obra Música No, no Es que yo Los iba a ver Siempre La verdad Que era Fue un grupo Maravilloso Y totalmente Atípico Marcó Un cambio De pensamiento En el humor ¿No es cierto? Ese humor El humor Irónico Hácido ¿No? Y En algunas cuestiones También Ligados A Bueno A lo poético ¿No? Porque Esa ironía Con mucho Muy artístico ¿No es cierto? Con mucho Pensamiento Y reflexión Detrás Mazzana Firmaba Sus obras Como Johan Sebastián Mazzana Y su amigo Montstock Como Freddy Mastropiero Juntos Decidieron Crear El compositor De dudoso Talento Johan Sebastián Mastropiero El 4 De septiembre De 1967 Mientras Interpretaban Musil Chisti Y las obras Históricas Hubo Un gran Una gran Discusión Que provocó Que Mazzana Se retiraba A su casa Esa misma noche Fundó Le Luthier Con los músicos Que lo siguieron Mazzana Marona Rabinovich Moustock Y Cortés Ayudados Por otros amigos Presentaron Le Luthier Cuenta La ópera Era el nacimiento De un fenómeno Inigualable A nivel mundial En 1969 En el Instituto Ditela Presentaron Blanca Mirá que años Y nos vamos Y nos vamos Hasta el próximo Lunes Recordando Que compartir Los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.